Mira cabronazo porque tú a mí no me rayas, sé que es muy bueno y que vas a ganar la batalla Pero sabes que ahora mismo el JP representa y el peso de tu barriga es más grande que el de tus piernas Mira no, que te ríes de mí en mi puta cara, sabes que ahora mismo a ti que te jode No te ríes tanto cuando los jueces voten No, que estoy gordo y eso representa, vosotros os habíais dado cuenta, vosotros os habíais dado cuenta A la próxima di algo que les sorprenda, sí, pero acá me sigo yo gilipollas Por eso porque soy de primera, tus piernecitas parecen de madera, si las parto me sirven pa' encender una hoguera Me dice el retrasado, la verdad que a mí me has decepcionado porque esa rima de mierda cualquiera la hubiera hecho y te entretengo Te recuerdo que el cielo está nublado, ahora, ¿qué ha pasado? Que se te apaga, que no me ganas, que eres una mierda con patas Ha venido el rapero con el vaso y con la gorra se cree que a mí me va a ganar al paso Otra obviedad, he venido con el vaso, no me valen tus escritas con el boli Te pego más que amantero la poli, tienes razón lo dejo, pa' ti no me hace falta doping ¿Sabes que la clavo? Porque con mis ritmos yo siempre te profano Ha venido el mejor de los sorianos, estas orejas parecen una portería de balonmano De malonmano ¡Mira que te jodes! De malonmano eso sí se note ¿Sabes por qué es una portería de balonmano, hermano? Porque hoy te voy a meter 50 goles Yo me llevo el premio Nobel, así que tú te callas, no me rayas cada vez que vienes Mira cómo viene con la gorra, vienes de chulo y el JP te pega con la porra Última ¿Con qué porra me vas a pegar tú, idiota? Que andas cera y siempre te destroza La verdad mis chistes son la monda, esto es el estrangulamiento de la anaconda La verdad que soy la bomba, te he ganado con mi carambola La verdad que mi rollo mola, me vuelvo a la grada total ¿Sí ya ha pasado de ronda?